¿Cómo Shrek se convirtió en hondureño? Esto pasó cuando Shrek descubrió la existencia del dios Pablo, confundiéndole con un furro, por lo que decidió atacarle. Pablo le derrotaría sin problemas, y por su insolencia le transformó en hondureño, obligándole a trabajar 12 horas diarias por el sueldo mínimo durante mil años. Shrek logró pasar la agotadora prueba, a lo que Pablo quedó tan impresionado que devolvió a Shrek a su forma normal, y le el inicio de una gran amistad.